Nos vamos porque hoy se estrena, no voy a decir el lugar porque ellos no nos hacen promocionar a nosotros, entonces yo te voy a decir Hoy se estrena Súbete a mi moto, ¿qué es Súbete a mi moto? Súbete a mi moto La biopic de Menudo Menudo, ahí trabajó creo como 5 años, Ricky Martin estuvo Fue como la banda que instaló en el medio esta cosa de las bandas juveniles, exactamente ¿Quién la creó? Edgardo Díaz lo hizo esto, y bueno, la miniserie se basa en lo que hacía Edgardo Díaz con los chicos, dice que los cambiaban, los rotaban, pero la mayor atención está puesta en Ricky Martin En Ricky Martin y Roby Rosa Claro, que es un gran compositor, exactamente, bueno, ¿quién lo va a hacer? A Ricky Martin, Felipe Arbor, a ver si lo tenemos para ver A ver a Felipe Y Ethan Schwartz, que los vamos a ver ahí en cualquier momento, la historia detrás Bueno, acá tenemos, acá lo tenemos a uno de los dos, a Felipe Arbor y a Ethan Schwartz En cualquier momento, bueno chicos, empieza hoy esto, le deseamos lo mejor, Súbete a mi moto Chicos, me tendrían que haber mandado algo más suculento Ese es Ricky, ese es Ricky Claro, chiquito, está bien elegido, chiquito Sí, muy bien Le mandamos un beso grande Chicos Yo como que la historia de Ricky Martin no tiene muchos escándalos, como de la de Miguel Pero acá me parece que está todo podido con este tipo, con Edgardo Exacto, con el ambicioso y hábil Edgardo Díaz va a estar sentado en eso con lo que hacía con los chicos Chicos, yo no me quiero meter con esto, se habrán muchas horas de trabajo, muchas giras y el billete No sé si le depositaban el billete correspondiente Chicos, no me quiero meter porque no es una historia que me compete A mí me obliga a la policía a contar todo esto, yo no lo quiero contar